Hoy en Economía de Bolsillo encuentra la yuca barata, a 800 pesitos la libra de yuca. Plátano a 703 en 2000, papa amarilla a 3 libras por 2000, cebolla larga a 3 libras en 2000 también. Limón le traemos libre y media por 2000, limón criollo bueno, barato. La frutica está excelente y tan baratica. Está a 1000 pesos el tomate de árbol, el lulo está a 1300. Todos lo encontramos barato en este momento en la plaza principal de Florian Blanca. A excelentes precios. No se haga el pingo, venga para acá, para Santander. Aquí está todo barato, vengan a verlo, aquí a la plaza principal de Florian Blanca.